Hola amigos, vamos a empezar una entrevista. Amigos, quiero decirles que en este momento está aquí nuestro amigo de tránsito, de tránsito municipal. Está aquí el subsecretario de tránsito municipal, José Agustín Maldonado García, quien siempre lo vemos muy activo aquí en Chilpancingo, del ayuntamiento de aquí de Chilpancingo. Mi amigo, ¿cómo está? Gracias, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido a Sasha Publicidad. Buenas tardes, un honor estar aquí contigo a través de esta plataforma y de todas las que nos siguen. A tu amable auditorio, dale las buenas tardes. Y estamos aquí para cualquier reporte ciudadano, cualquier punto de vista que tengan, para que nosotros también sigamos trabajando, así como lo hemos venido haciendo y como lo quiere nuestro presidente municipal, el licenciado Antonio Gaspar Beltrán. Un saludo al presidente Antonio Gaspar Beltrán y todo el ayuntamiento de Chilpancingo. Tengo entendido que hoy estuvieron en comunidad, creo que estuvieron en Coahuayulillo. En Coahuayulillo, anduvieron en un recorrido en Coahuayulillo y ahorita prácticamente. Perfecto, amigo. Mi amigo, lo hemos visto transitar por todas las colonias. Hay veces que acompaña al presidente o lo vemos en operativos. Hemos visto que a todas horas se están realizando diversos operativos de tránsito. ¿Hay ahorita alguna campaña que se esté llevando aquí en Chilpancingo? Pues efectivamente, como lo comentas, ahora sí es parte de nuestro trabajo. Que la gente nos conozca, como lo ha indicado nuestro señor presidente. Tener más contacto con la ciudadanía. Ir a las colonias donde él anda inaugurando estas obras. Tener conocimiento de los accesos a las colonias que se están rehabilitando. Las calles que se están inaugurando. Para que nosotros también le vayamos dando un mejor servicio a la ciudadanía. Comentarte efectivamente que tenemos operativos en marcha. El operativo para retirar objetos que apartan la vía pública. Tenemos operativos chatarra. Tenemos ahorita en marcha el operativo motociclista seguro. Y tenemos también, ahora sí, en el servicio urbano. Para la gente que invitarla a que use su cubrebocas al tomar este servicio público. Fíjese, mi amigo subcomandante. Tránsito, quiero hacerles reporte, por cierto, que no todas las combis tienen el gel antibacterial. Hay veces que tienen el bote ahí y le ponen un masquite de color. Para que no se vea y ahí tiene el bote, está bien vacío. Lo estamos checando también. Ahorita ya nos vimos en la tarea de, a través de nuestra coordinación de rutas. Vamos checando esos puntos, esos detalles y los vamos a ir poco a poco afinando más y más. Quiero decirle a la gente que nos está viendo en este momento. A través de las plataformas digitales de Sasha Publicidad. Quiero decirles que si tienen alguna denuncia, alguna pregunta, algún comentario. Para nuestro amigo, el comandante de tránsito y vialidad. Nuestro amigo Maldonado. Aquí está en este momento en vivo en Sasha Publicidad. Pueden mandarnos un mensaje, una sugerencia. Ayúdenos a compartir esa transmisión en vivo. Más adelante esa transmisión va a ser publicada a tres videocámaras. Amigo, quiero comentarle que ayer estaba pasando por la noche. Me fui a correr en la tarde y vi que hay un operativo también de motos. Hay motos que están circulando sin placas. O son motos robadas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el día lunes inició este operativo que nos dio la instrucción el señor presidente. El operativo denominado Motociclista Seguro. El cual nos vimos a la tarea y tenemos la instrucción de bajar el índice de accidentes. A partir de este año que inició 2021, del primer mes de enero. Tuvimos un realce en los accidentes de motociclistas. Así como lesionados y como personas fallecidas. Pues a través de esto nos vemos en la tarea de concientizar al conductor de moto. A que utilice su casco. El casco, sí. Que lleven en regla sus documentos, su licencia, su placa, la tarjeta de circulación. Invitarlos a que si van a trasladarse dos personas en este vehículo, la moto. Que los dos ocupen su equipo de seguridad para protección de ambos. Es por eso estos operativos. Muy bien. Fíjese que me ha tocado ver, comandante, me ha tocado ver. Este, que viene el papá con cuatro niños en la moto. Y los niños sin casco, uno, otro y otro. Eso está mal, ¿no? Pues efectivamente, ya es hora sí. En una ocasión, hace años, tocamos ese punto. De decir, los valoras, en verdad quieres a tus hijos. No los arriesgues a transportarlos en una moto. Nosotros hacemos siempre estas recomendaciones. Y les decimos a los motociclistas. Tú vienes bien, tú manejas bien, tú conduces bien. Tú sientes que vienes a una velocidad moderada. Y cumpliendo con las normas de tránsito. Sin embargo, no sabes, ahora sí, el conductor que te vas a encontrar. O sea, por eso también no pongan en riesgo a sus hijos. Muy bien, mi amigo. Suele pasar que también los motociclistas están bien comunicados. Inmediatamente ven dónde hay operativo y mandan la señal. Acá hay operativo, no vengan, no vengan de este lado. Así es, efectivamente. Fíjate que ahora, a través de estos grupos de WhatsApp, pues han creado sus grupos. Y pues donde estamos nosotros establecidos, se comunican. Y pues ahora sí nos acortan esos, ahora sí, esa comunicación que debemos de tener con ellos. Más sin embargo, también nosotros buscamos otros mecanismos para, ahora sí, poder realizar estos operativos correctamente como es. Muy bien. Bueno, pues las personas que están en este momento viendo esta transmisión en vivo. Díganos, díganos algún comentario. Algo que deseen externar a nuestro amigo, el subcomandante de tránsito. El titular de tránsito municipal. Nuestro amigo Maldonado. Aquí está con nosotros. Quiero comentarle, mi amigo, he pasado corriendo hacia donde es el mercado de atrás de la Estrella de Oro o la Estrella Blanca. El Benito Juárez. El Benito Juárez. Atrás suele haber un señor que ayuda mucho a la cuestión del tránsito vehicular que circulan por aquí, para por aquí y aváncele. ¿Qué opina de este joven? Pues este joven, el famoso Chato, como le llaman. El Chato, el Chato, sí. El famoso Chato. Pues él, nosotros sabemos que tiene que llevar el sustento a sus hogares. Sabemos que hace un buen trabajo. Sabemos que la ciudadanía lo apoya. Hace unos meses el señor presidente lo nombró como un apoyo ciudadano. Pero más sin embargo, también hubieran de apoyar también la ciudadanía a este joven a respetarlo. Hay mucha gente que en verdad sí le aporta algo. Hay mucha gente que en verdad no lo respeta. Lo ven parado haciendo un servicio que le llamamos nosotros. Y pues sí es riesgoso también, incluso lo he dicho, a veces es riesgoso para nosotros mismos que andamos uniformados. Y a él, él simplemente cuenta con un chaleco. Y pues también hacemos ese llamado a la ciudadanía. Que lo respeten también. Él hace su trabajo y quiere llevar un sustento a su casa. Muy buena onda el amigo. Por cierto, nos dice nuestro amigo periodista Carlos Quirós. Que invite, que está disponible su medio. Es Noti, Noti, Noti no sé qué. Ahorita vemos su espacio. Carlos Quirós, que tiene su espacio abierto también para entrevistarlo. Y le manda saludos mi amigo Maldonado. Se llama Noti de Guerrero. Muchas gracias. Con Carlos Quirós. Y sí, estamos a la orden. Cualquier invitación, con gusto, nos trasladamos y estamos a la orden. Sobre todo mi compa es el que siempre pide Ray. Sí, sí, cualquier situación, cualquier cosa, pues estamos. Y no nada más en un estudio como tú me hiciste la invitación. Y en verdad lo agradezco. También nos podemos, en los operativos que estamos realizando, para cualquier entrevista, cualquier situación, cualquier apoyo, estamos a la orden. Mi amigo, por cierto, ¿hay ahorita alguna promoción en placas? ¿O hay algún descuento para los que quieran las placas o algo así? En estos momentos que nos encontramos realizando este operativo, nos hemos dado la tarea y como en una entrevista el día de ayer, nos solicitaban eso, que no nada más, ahora sí, hiciéramos estos operativos, también sabemos que hay que apoyar. Nos hemos dado la tarea, nos hemos dado la tarea de empezar a realizar, ahora sí, unos descuentos en las licencias. A partir del día lunes, las licencias estarán, pagarás la de tres años y te van a dar la de cinco. Wow. Prácticamente la de motociclista quedaría en 201 pesos. Los invitamos a que a partir del día lunes se regularicen y pues estaremos trabajando también. Queremos y estamos con el señor presidente a trabajar ahora sí con finanzas del estado para poder conseguirles a través de nuestro señor presidente algún descuento en las placas. Pero eso lo estamos trabajando, se les hará saber posteriormente y pues queremos trabajar tanto como para allá como para acá. Perfecto, amigo. ¿Qué está prohibido aquí en Chilpancingo en la cuestión de tránsito? ¿Qué no se debe de hacer? Pues, ahora sí, como dice la ciudadanía, a veces que estamos hostigados, efectivamente no tenemos los espacios correctos, las vialidades, dónde estacionarnos. Si queremos unas mejores vialidades debemos de poner todos de nuestra parte, principalmente a no apartar algún lugar, a no obstaculizar las rampas de personas con alguna discapacidad. Hay lugares prohibidos, efectivamente, porque así lo marca la ingeniería de tránsito, no porque ahora sí la subsecretaría lo quiera, sí, pero más sin embargo, pues estamos trabajando. Es difícil, es difícil efectivamente esta subsecretaría porque ahora sí nos falta una cultura vial. Es lo que queremos crear en la ciudadanía, que vayan retomando o creando una conciencia de que si queremos unas mejores vialidades, no nada más de la autoridad, es la responsabilidad. La responsabilidad es de todos para que podamos salir a la vía pública y tener unas vialidades excelentes, saber cómo nos vamos a manejar por ellas, tanto los vehículos como los peatones. Muy bien, muy bien, mi amigo Maldonado, nos dice por aquí Angie Angélica García, muy buen trabajo el de comandante Maldonado, nos dice Angélica García. Lou Salomés, excelente trabajo, nos dice Lou Salomés. Excelente, bueno, pues aquí está nuestro amigo Maldonado, su nombre completo es... José Agustín Maldonado García. Muy bien, amigo de todos, de todo Chilpancingo y quien es el titular de tránsito municipal, ¿verdad? Así es, subsecretaría de tránsito y vialidad. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, todos los compañeros de prensa, gracias por compartir esta transmisión en vivo a través de la señal de Sasha Publicidad. Esta entrevista se va a compartir el día de mañana a tres videocámaras, editada a tres videocámaras. Todos los servidores públicos, todos los perfiles políticos, todas las personas que contribuyen al mejoramiento social de la capital del estado son bienvenidos. Me gusta entrevistar tanto a amigos deportistas, a jóvenes, a amigos de la política, a servidores públicos. Son bienvenidos aquí en Sasha Publicidad. ¿Algo más que desea agregar mi amigo Maldonado? Pues como lo he comentado, seguiremos con estos operativos. Queremos que la ciudadanía apoye a tener las mejores realidades, como lo he comentado. Que no se molesten en estos operativos de motos. Lo puedo decir otra vez, no es una cacería. Simplemente queremos que bajen los índices de accidentes, que ya no haya más lesionados, que no haya más, ahora sí, muertos en estos accidentes de motos. Queremos hacer conciencia. Queremos que ocupen su equipo de seguridad correspondiente, cual debe de ser. Queremos que todos porten sus documentos en reglas, sus placas, su licencia, sus tarjetas de circulación. No es una cacería, lo vuelvo a decir. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero también esto no es de ahorita. Esto prácticamente de los operativos y la responsabilidad de conducir algún vehículo, es de cada uno de las personas que lo hace. Por eso queremos hacer conciencia, queremos bajar los índices que se han elevado mucho para tener unas mejores realidades, como lo he comentado, es de todos. Todos debemos de poner nuestro granito de arena. Así es, mis amigos. Y quiero, bueno, personalmente pedirle a los choferes, que la verdad he visto que ya la mayoría está utilizando cubrebocas. Hay uno que otro que como que se lo pone cuando ve a alguien de tránsito, alguna autoridad, y se lo vuelve a quitar y está tose y tose y escupiendo. Pero no todos son así. No nada más los choferes, sino que todo el mundo. Ya es obligatorio el uso de cubrebocas para protegernos entre todos. Y la gente que está transitando, no nada más debe cargar su casco, sino que también su cubrebocas. Efectivamente, hay que portar cubrebocas en todo momento, como se ha hecho oficial. Ya es obligatorio el uso de cubrebocas para el uso en la vía pública, para trasladarse a alguna tienda departamental, al mercado Baltazar, usar el servicio público. Ya es en general el uso obligatorio del cubrebocas. Por eso hacemos esta invitación también a la ciudadanía. Ya no estamos haciendo conciencia, porque esta enfermedad ya no es hacer conciencia. Ya hay que tomar en serio esta enfermedad para poder salir adelante, poder volver a nuestras actividades normales. Y pues ahora sí queremos ya de esa ayuda en verdad también de la ciudadanía. Sí, quiero felicitar también mi amigo a quien administra la página de Subsecretaría de Tránsito de Chilpancingo. Efectivamente vemos aquí que hay operativos verificando la cuestión del interior de las unidades de tránsito. Nada de que apartaditos, están quitando todos los obstáculos. No hay apartados aquí en Chilpancingo. Y vemos que en Zapata están retirando todas las motos, porque no es estacionamiento la Emiliano Zapata, ¿verdad? Así es, el andador Zapata como lo conocemos es un paso peatonal, es un andador peatonal. También invitamos a los conductores de motos a que no ingresen las motos a estas zonas. Hay señalamientos de reextringido y pues es uno que otro. Prácticamente nuestros recorridos son permanentes. Ahorita tenemos los operativos también coordinados con diferentes áreas operativas del ayuntamiento. Y hemos estado haciendo estos recorridos. Y efectivamente, como dices, tengo un buen equipo de trabajo. Está mi compañero Chirro, que mando saludos. Mi compañero Alexis, que son los que manejan esta página. Y pues tengo un buen equipo de trabajo y vamos poco a poco avanzando. Vemos que también la Secretaría de Tránsito Municipal también está repartiendo cubrebocas y gel antibacterial a los usuarios del transporte público. Así es, en estos operativos que realizamos ya de tiempo atrás, de concientizar primeramente al usuario, al conductor del transporte público a utilizar el cubrebocas, pues hemos estado también repartiendo estos cubrebocas a las personas que no lo traen y gel antibacterial. Efectivamente, como lo acabo de decir, ahorita ya no es tiempo de concientizar, ya es tiempo de actuar. Estamos infraccionando a los conductores que no traen cubrebocas y que traen el exceso de pasaje. De invitar a la ciudadanía a que usen este cubrebocas y que no se vean afectados si el conductor de esta urban les niega el servicio. A ese acuerdo, fíjate que comentarte que llegamos con los líderes del transporte, a que ahora sí, si el pasaje quiere ingresar a la urban y no trae cubrebocas, se le va a negar el servicio, siendo que este ya es una infracción para el conductor. Por eso también queremos hacer conciencia en la ciudadanía, a que ayuden a los operadores del servicio público, que también su familia los espera, también es un foco de infección. Y pues, ahora sí, apóyennos al uso correcto del servicio público. Está bien, también aquí una imagen, mi amigo Maldonado, que hay algunos negocios que no les gusta que en su banqueta se estacionen carros, que porque tapan la vista al negocio. Prohibido eso, ¿verdad? Así es, efectivamente, el apartar lugares en la vía pública está prohibido, como lo acabas de comentar. Los únicos permisos que expide la Subsecretaría de Tránsito, son únicamente para los espacios de las personas con alguna discapacidad. Son los únicos permisos que otorga la Subsecretaría en la vía pública. Muy bien. Y la cuestión de que haya vehículos abandonados, ¿también pueden hacer su reporte? También, efectivamente, está nuestra página, como lo pueden observar ahí en... Subsecretaría de Tránsito, Chilpancingo, Facebook. Así es, efectivamente, ahí pueden poner su reporte de cualquier vehículo que se encuentre abandonado. Sabemos también que existen miles de vehículos en las diferentes colonias, barrios, e incluso aquí en el primer cuadro de la ciudad. Estamos viéndonos a la tarea de crear otro operativo que sea más fuerte, para también hacer un llamado a los propietarios de estos vehículos, a que, aunque sea los muevan, si ya siente, si prácticamente no mueven su carro de hace 10 años, nos llegamos a encontrar vehículos allá desvalijados, pues serán remolcados al corralón de esta Subsecretaría. Muy bien, mi amigo Maldonado. Nos dice por aquí, Janet Roldán, sus operativos implementados son para mejorar. Nos dice Janet Roldán, Buen trabajo, nos dice Janet Roldán. Luis Arroyo, ¿Van a realizar operativos para verificar la documentación en regla de las personas que manejen vehículos o solo motos? Ahorita por el momento tenemos este operativo. Estamos creando más operativos para los vehículos, para hacer conciencia que no utilicen el teléfono celular cuando conducen, que no texteen, que los menores de 12 años deben de ir en el asiento de atrás, empezar por los niños a crear una cultura vial, perdón, y pues vamos trabajando también con ellos. Estamos realizando infracciones como lo marca el reglamento. Muy bien. En el utilizar el cinturón de seguridad, como lo comenté, los niños menores, en no ocupar el teléfono celular. O sea, también estamos realizando esas infracciones. No únicamente al operativo, como se dice, la cacería de motos. Efectivamente. Gracias Luis Arroyo por tu pregunta. Pato Lina, Buenas tardes, nos dice. Pato Lina, no es el burro, ¿verdad? Pato Lina, dice. Sí, Pato Lina. ¿Hay descuentos para el emplacamiento de motos y vehículos? Como lo acabo de comentar, en la situación ahorita del operativo de motos, nos vamos a ver a la tarea y estamos a punto de realizar unas pláticas con las finanzas estatal, que es a la que le corresponde los reemplacamientos, los pagos de refrendos y posiblemente, y primero Dios, a través de estas plataformas también ya nos están escuchando y queremos apoyar también a estos motociclistas a que con un descuento, tampoco les voy a decir van o pues les van a regalar las placas, pero al menos un descuento lo queremos lograr y queremos apoyar a los conductores de motos también. Muy bien, Jorge González, excelente trabajo, amigo. Muchas gracias por contribuir al cuidado de nuestra salud. Lore de CIS, saludos, comandante, siempre atento. Gracias, gracias. Florencio Calixto Galeana, dice, el trabajo y cambio se nota en la subsecretaría de tránsito. Adelante. Jorge Niño de Rivera, muy bien, subsecretario de tránsito y vialidad, siempre dando atención inmediata a la ciudadanía. Gracias, gracias. Saludos, Jorge Niño Rivera, de Rivera, y nos dice por aquí Patolina, ok, muchas gracias, dice Filiberto Pérez de la Cruz, buenas acciones. Y dijera el presidente, ni un descuento, les voy a otorgar, ¿verdad? Así es, efectivamente, tenemos esa indicación de nuestro señor presidente, ningún descuento, ninguna infracción, y pues estamos trabajando en eso. Yo sé que es difícil, y como lo ha dicho, y como lo ha dicho también el señor presidente, no queremos afectar el bolsillo de nadie, simplemente queremos hacer una conciencia, y crear una cultura vial, para que podamos tener unas mejores vialidades, es de todos el granito de arena que debemos de poner. Así que amigos, hagamos conciencia, seamos ciudadanos responsables, y pues, nada de que ir a chillarle aquí a mi comandante de tránsito, para que le haga un descuento, ni un descuento en infracciones. Luis Arroyo, tengo entendido, que al retener una motocicleta, la grúa, en que se transportan al Corralón, deben de tener un seguro, en caso de las motocicletas, que se transportan, él, las camionetas tipo Nissan, no grúas, van aseguradas las motos? Efectivamente, toda la grúa, y cuando son trasladadas, al mismo tiempo que yo te retengo tu moto, te hago un inventario de un vehículo, donde efectivamente te puedo poner, si lleva un raspón, si le falta un espejo, si no trae un faro, yo te entrego a ti tu documento, tu documento, y prácticamente de ahí, ahora sí, es responsabilidad de la subsecretaría, cualquier daño, efectivamente, estamos para cubrirlo, y este, los invito también, a que si hay algún desperfecto, no saquen sus vehículos, hasta que nosotros también, hagamos el peritaje correspondiente, y si efectivamente, fue daño causado, por nuestras unidades, pues estamos también, para estas situaciones. Yo ayer me tocó, y vi grúas del ayuntamiento, que están implementando, mi amigo, hay alguien que se le haya puesto agresivo, o como lo está tomando, la gente que no cumple, o que es irresponsable. Pues yo te puedo comentar, aquí en Chilpancingo, nadie nos gusta que nos llamen la atención, mucho menos en estos operativos, en estos puntos de revisión, pues nadie quiere que, que sea infraccionado, este, que nos molestemos, por las acciones, o por nuestro trabajo, que realizamos. Ahora sí, les puedo decir, nosotros, nosotros, esas reglas, las queremos hacer cumplir, nosotros, no somos los malos del cuento, nosotros únicamente, realizamos nuestro trabajo, para tener, unas mejores vialidades, y sacar nuestro Chilpancingo adelante. Efectivamente, como les he comentado, cualquier reporte que tengan, cualquier incidencia, que tengan con algún compañero, o ahí mismo, en los operativos, pues estamos para servirles, y comentarte también, que, en estos operativos, nos encontramos coordinados, con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con la Guardia Nacional, con elementos de la Sedena, y Policía Estatal. prácticamente también, no te puedo decir, pues se nos pusieron agresivos, y también, ahora sí, la autoridad competente, que nos brinda la seguridad, y está también, revisando estos vehículos, pues puede actuar también, en cualquier situación, de estas, que ya se pongan agresivos, los conductores. Muy bien, Patolina, habían de poner módulos, que dice aquí, módulos, o lugares, donde den, unas clases de educación vial, porque si, nos hace falta. Así es, efectivamente, contamos con una coordinación, de educación vial, te puedo comentar, pues prácticamente, tenemos un poco restringido, ahorita, por, por esto de la pandemia, crear grupos, o dar, ahora sí, a ciertas personas, más sin embargo, ahorita en la subsecretaría, y hace rato pasabas imágenes, estamos trabajando en eso, cuando ustedes van a realizar, sus trámites de licencia, los estamos invitando, ahí puedes observar, arriba, donde está el compañero, de la cubeta, ahí está, en la mera esquina, a un lado, estaba a un lado, ahí está, prácticamente, los estamos invitando, les estamos, este, dando, prácticamente, a conocer, los señalamientos, a través de esta coordinación, de educación vial, pues, este, crear una conciencia, como lo he dicho, desde un principio, efectivamente, no, no tenemos, ahora sí, ahorita, por el momento, tras esta pandemia, tener las posibilidades, de salir, y darle, a las escuelas, como lo hacíamos primero, como lo hemos hecho, siempre, prácticamente, apoyar, desde la niñez, a crear esta cultura vial, para, para nuestro chilpancingo. Muy bien, mi amigo Maldonado, las oficinas de tránsito, ahorita están abiertas, efectivamente, tenemos un horario, de trabajo, de nueve de la mañana, a ocho de la noche, en lo, para cualquier trámite, que vayan a realizar, pagos de infracciones, licencias, permisos, para conducir, permisos, para maniobras, efectivamente, ese es nuestro horario, y nuestros números telefónicos, de la subsecretaría, es el 47, 248, 79, donde pueden realizar, algún reporte, o en nuestra página, oficial de Facebook, que es su subsecretaría, de tránsito, chilpancingo, muy bien amigos, pues, le agradezco, mi amigo, ya le está respondiendo, está respondiendo, la página, de tránsito municipal, está respondiendo, los comentarios, que nos están haciendo, el favor, de, de ponernos aquí, en Sasha publicidad, muchas gracias, a la gente, que está respondiendo, de la página, de tránsito municipal, saludos a mi amigo, Issei Guerrero, muchas gracias, gracias por vernos, mi amigo, mi amigo Maldonado, estuvo aquí, en Sasha publicidad, en las plataformas digitales, también, de Trueque, Chilpancingo, Sachalandia, y Sacha TV, esta emisión, esta entrevista, va a ser, retransmitida, a cuatro videocámaras, el día de mañana, temprano, como a las 10 de la mañana, gracias, mi amigo Maldonado, muchas gracias, estamos a la orden, y para servirles, y como cuando, estamos en, en eventos, con el presidente, Maldonado, gracias, gracias, gracias amigos, gracias, bye bye,